Pero perdóname, sí. Perdóname porque estoy ahora contigo y... eso es lo único que me interesa. A Legua se le notaba la falta de clase a esa mujer. No entiendo cómo Gabriel se pudo casar con ella. Ay, Paco. ¿Hubieras visto cómo me defendió Maritza? Es que hubieras visto, ni que fuera mi hija. Regina, te lo ruego. Dejemos de hablar de la familia Muti por un momento. Te lo suplico. Más bien, mira. ¿Para mí? ¿Y qué es? Ábrelo. Levantale la tapa. Es una cajita de música. Ay, Paco. ¿Qué? Déjate de cursilerías. Ni que fuéramos novios. Claro que no. Pero todos los años en esta época nos damos un presente. Por nuestra amistad. ¿O no? Tienes toda la razón. ¿Me disculpas? Sí. Gracias, Paco. ¿Julie? Ay, ya no más. Ya no más. No llores más. Eso le hace daño a tu bebé. No más. Luzmi, hoy volví a comprobar que el amor no se hizo para mí. No, no, no. No digas eso, ¿no? Ay, Luzmi, es verdad. Yo... Yo renuncié al amor. ¿Por qué... ¿Por qué le fuiste a decir a Marcos que este hijo que estás esperando es de Alberto? ¿Hm? Porque eso era lo mejor, Luzmi. No. No, señora. No es lo mejor. Y Marcos en este momento debe estar peor o igual que tú. Preciosa, si tú le dices a él que este hijo, este bebé que estás esperando es suyo y solo suyo, él te perdonaría todo. Incluso que eres dos personas al tiempo. Esta canción es para ti. Ay, Juli. Juli, es Marcos. ¿Marcos? Yo sé que estás arriba. Venga, mi mariachi. Venga. ¡Esele, maestro! Ay, es la hora, Juliana. Sal y dile toda la verdad a Marcos. Juli, Juli, hazme caso. Sal y dile que ese hijo que estás esperando es suyo. Ay, ay, mírale nada más cómo está. Está todo borrachito. Se nota que sufre por ti, comadre. Es que... Es que no te parte el alma verlo así. Claro que sí, Luzmi. Como también me parte el alma cada vez que me dice cosas feas cuando nos vemos. Pero esto es lo mejor, que él se desilusione, que él se desilusione, que me odie y que se olvide de mí. Ay, madre, madre. Ay, ya. Ay, comadre. Ay, comadre. Ay, comadre. Él nunca me va a perdonar el engaño. Porque él se enamoró de una mujer que no existe. Ay, comadre. Si ese hombre de verdad te ama, él lo va a aceptar y lo va a entender todo. Ya verás. No. No, para qué nos engañamos. Eso no va a pasar nunca. Nunca. ¿Una serenata para mí? ¿Seguros de Gabriel? Yo no veo nada. Estoy muy cansada para bajar a averiguar. Ay, no. Ay. La cajita musical que me regaló Paco se me quedó en la academia. Seguro va a pensar que soy una malagradecida. Por lo visto, a Regina no le gustó mucho mi regalo. Claro. Como no hace sino pensar en Gabriel Muti. Buenas. Hola, muchachos. Todo parece muy tranquilo por aquí, maestro Tapia. Y todo gracias a ustedes. Me alegra mucho haber denunciado a Pedro Baraja. Desde que ustedes dan vueltas por aquí, no hemos vuelto a ver ni su sombra. Academia de Baile El Meneo. Hola, Lino. Oye, qué bien que me hayas contestado tú. Soy yo, Bárbara. ¿Cómo le vas, señora? Pues muy bien. La verdad te estaba, pues, llamando para decirte que... que siento mucho lo que te hice. Te lo juro que no sé qué me pasó. De hecho, no es mi estirio. No se preocupe, señora. Olvidemos eso. Eso no va a volver a ocurrir. Entonces cuento con tu discreción, ¿verdad? Soy un caballero, señora. No se preocupe, que de mi boca no va a salir ni una palabra. Bueno, estoy segura y, ¿sabes? Esas son las cosas que me encantan de ti. Que seas tan varonil, tan rudo, pero que a la vez seas tan sutil y tan caballeroso. Señora, me da mucha pena tenerle que colgar, pero es que tengo que presentar un... mucho... No, no te preocupes. Nos estaremos viendo. Mi amor. Ah. ¿Con quién hablabas? Con... Pues, con los productores de la campaña. Es que... estamos ultimando los detalles. Qué bien. ¿Sabes? Quiero agradecerte por todo el apoyo que me has dado. Yo sé que... que no te agrada, hermanita. Yo lo sé. Pero ¿sabes, mi amor? Yo estoy seguro que la campaña con ella será un éxito. Bueno, pero no hablemos de trabajo, ¿sí? Mira, hoy estamos en un día muy especial. Sí. Y por lo menos yo quiero seguir celebrando. ¿Sí? Yo... Pues, no sé. ¿No? ¿Sí? Sí. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre? Alguien con mi crema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Marixa, baja, por favor. ¡Baja! Uy. De verdad que están bien borrachitos. Marcos y Charlie. Míralos, comadre. Míralos. Ay. Tengo que concentrarme en la preparación de una nueva crema. Yo no quiero ni verlos ni oírlos. Ay, mi Juli, no seas así. La serenata es para ti. Para mí, no. Para Marixa Perreiro. Maestro, ahora para allá. Perdón, Luzmila, pero aquí el descarado de mi amigo se robó la serenata que yo traía para ti. Así que escucha con atención. Esta canción es para ti, preciosa, para que sepas cuánto te quiero, Luzmila. Y échale, maestro. Es para ti, Luzmila. Ay. Ahora el recachoncito le trae serenata. Maldita sea. Yo sabía. Sabía que esos dos traían un cuento. Ahora sí vas a encontrar lo que se te perdió. Pero abajo está la policía. Ya sé quién me las va a pagar. Luzmila me las va a pagar. Sí, señor. Para mi que esas serenatas se le están dando a Juliana y a tu mamá, que andan juntas en el cuarto de la tía Mercedes. Seas bobo, Nachito. Tienes. La actitud.